Los viajes de lujo se incrementarán en un 6.2% en los próximos 10 años. Si bien Europa y América del Norte lideran el mercado con 64%, a pesar de contar con el 18% de la población mundial, el mercado asiático se proyecta como el de mayor crecimiento gracias al desarrollo de países como Singapur, Tailandia y Filipinas, en donde se potenciará este tipo de turismo. ¿Cuáles son los factores del crecimiento? 1. Incremento de la clase media en mercados emergentes. 2. Surgimiento de consumidores que demandan nuevos productos y servicios de lujo. Para entender a los viajeros de lujo, los podemos agrupar por conductas y niveles de riqueza. Los cazadores de recompensa. Para ellos, la experiencia es un premio. Por eso, deciden gastar sin límites para disfrutar todo lo que ofrece el viaje, conocer gente nueva y luego compartirlo en sus redes sociales. 3. Los amantes de la simplicidad. Son apasionados y buscan experiencias inolvidables. No se complican por las comodidades. Lo principal es disfrutar al máximo y son muy sociables. Y si están en viaje de negocios, siempre tienen tiempo para el ocio y no tienen problema en retomar su agenda laboral. 4. Los medidores de obligación. Para ellos, el trabajo está por encima del viaje. Sin embargo, programan su tiempo para disfrutar de los destinos turísticos sin cruzar agendas. Suelen viajar con boletos flexibles. Conocer las características de los viajeros de lujo es una excelente oportunidad comercial para el sector turismo. Con esta información, pueden crear o potenciar programas de fidelización y desarrollar servicios personalizados de acuerdo a sus hábitos. con políticas de los viajeros de Latinoamérica. Gracias.